La Secretaría de Infraestructura realizó la socialización de la obra de una placa huella que se realizará en el sector La Onda, la cual se estará construyendo en los próximos meses y tendrá una inversión cercana a los 50 millones de pesos para 90 metros lineales de concreto reforzado. Para comentarles del inicio de la obra que tiene por objeto construir una placa huella frente al Salón Comunal, este es un proyecto que viene gestionado desde el Departamento de Cundinamarca a través del Instituto de Infraestructura y Concesiones de Cundinamarca a través del convenio número 113 del 2016 por un valor de 50 millones de pesos. En la reunión fue presentado al contratista y la interventoría encargada. Asimismo se escuchó a la comunidad sobre algunas problemáticas de movilidad que se puedan presentar al momento de la ejecución. El secretario pidió paciencia a los habitantes del sector mientras se termina la intervención de esta placa huella. Sí, hemos tenido la oportunidad de escuchar a algunos habitantes del sector que tienen dudas respecto a la duración del proyecto. Les comentábamos que va a tener una duración en la ejecución de más o menos un mes, mes y medio, pero se van a generar algunos cierres temporales para evitar el daño directo sobre la placa huella. Se van a habilitar algunos carreteables para que puedan desplazarse algunos habitantes que tienen problemas de desplazamiento, personas mayores que necesitan de un vehículo para transportarse desde la parte alta del sector La Onda, pero ya con apoyo de la comunidad se han llegado a algunas soluciones. Se va a habilitar un carreteable en alguno de los predios aquí vecinos de la vía para poder permitir el tránsito de vehículos pequeños durante la ejecución del proyecto. Esta placa huella hace parte de los siete frentes de obra que se vienen desarrollando en todo el municipio y que fueron gestionados por el alcalde Luis Roberto González Peñalosa en compañía de algunos diputados del departamento. Se tienen en ejecución siete frentes de obra que son proyectos del gobierno departamental que fueron gestionados por el municipio y que se encuentran distribuidos en varias partes del municipio. Ya varios iniciaron su ejecución. En la vereda de La Unión tenemos dos frentes de obra abiertos. En el barrio La Paz hacia el sector La Macarena se encuentra un frente de obra abierto y este de La Onda será el cuarto frente de obra que abriremos en la primera semana del mes de septiembre con otras vías del sector de Chorreras en El Parano. Sí, es una placa huella que se va a llevar a cabo acá en nuestro sector, como al igual se ha llevado en otros sectores. En este caso nos correspondió aquí en el sector La Onda y es algo que nos va a beneficiar a toda la comunidad y a todos nuestros propietarios porque una placa huella es mejor que ir y echar recebo porque llueve y el agua se lleva el recebo. Una placa huella es algo bueno para toda nuestra comunidad y es algo, como dijera, como motivar o alegrar nuestro sector en Bellestelo. Alcaldía Municipal. Motivos para creer y avanzar. Cibaté 50 años.